A otro, a otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro, a otro, a otro. 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 A otro, a otro, a otro, a otro. ¡Bienvenido a mi terraza. A otro, a otro, a otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. ¡Bien! A otro, a otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro. ¡Muchas gracias! 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 Ahora hay que repartir las ensaladas, ¿eh?, a todo el mundo que está aquí, ¿eh?, etc., etc., ¿eh? Las ensaladas, etc. Ahora ya estoy viendo las ensaladitas, ¿eh?, tranquilos, que va todo... Están frescas. Venga, vamos a ver la coquetería, ¿eh? Están buenas, tío. Están buenas, tío. Están buenas, tío. Están buenas, tío. Yo creí que era de plástico. Están buenas, tío. Están buenas, tío. Es una cámara, es una cámara. ¡Date quieto con la balumpetado! ¡Mierda! Vamos a tomar esto como el cinturón calentito, calentito, porque la... ¡Camalero, oye! ¡Camalero, oye! ¡Camalero, oye! ¡Camalero, oye! ¡Camalero, oye! A mi restaurante vino este verano la Sara Montiel para comer con su cubano. El cubano dijo, quiero un bogavante, pero por favor, tráigamelo bastante grande. Al rato el tío se quejó al encargado. Esto me sabe mal, retírelo, está caducado. Yo lo probé, metí la vuelta, le dije tequilla. Esto está súper bueno, esto huele, te alimenta. una, tú tienes sabor, la boca de la coñeta de tus parientas. ¡Sermano Santa! ¡Bringo! ¡Caldavales! ¡Bringo! ¡Rabiná! ¡Bringo! ¡Qué bonito sería escuchar a todo el mundo gritando! ¡Camarero! ¡Quédate con el cambio, pilla! ¡Quédate con el cambio! ¡Camarero! 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 ¡Voy, voy! ¡Camarero! ¡Voy, joven! Tengo un cocinero en mi restaurante que prepara cosas, el gachón, alucinante. Hace virguería para que comamos, es mucho mejor que hasta el mismísimo al viñano. Pero el destino una desgracia provocó y tuvo un accidente que sin manos lo dejó. Sigue currando en la cocina, trabaja sin parar, y sigue preparando platos con muy buena pinta. Pero yo no sé por qué las albondiguillas saben distintas. ¡Sermano Santa! ¡Bringo! ¡Caldavales! ¡Bringo! ¡Caldavales! ¡Bringo! ¡Rabiná! ¡Bringo! ¡Qué bonito sería escuchar todo el mundo gritando! ¡Camarero! ¡Quédate con el cambio, Alicia! ¡Quédate con el cambio! ¡Bringo! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!